Ya si ha habido otra manipulación que se nos fue de las manos a nosotros en un momento determinado, específicamente en una tienda, nosotros no lo vamos a poder honrar. A pesar de que la administración de Walmart asegura que no hubo mayor problema, los videos aficionados y las declaraciones de los consumidores que asistieron al día más barato del año dicen todo lo contrario. En San Sebastián, por ejemplo, un supuesto error de precios provocó que varios clientes pagaran una pantalla valorada en 178 mil colones en tan solo 17 mil 800 colones. Pero como eso no se dio en todos los casos, los golpes y los reclamos se toparon con antimotines y cierres de locales. Claro está, todos con las manos vacías. Fue algo terrible, nos quitaron los derechos, la libertad de tránsito, nos dejaron encerrados, nos quitaron aire acondicionado, fue demasiado. Nos encerraron desde la una de la mañana, no nos dejaban ni salir ni entrar, no nos dejaban ir al baño. Nos decían que ya estaban cerradas las instalaciones, que teníamos que pagar el precio que dijera ahí. Sí, independientemente, había gente que quería pagar. ¿Y qué harán? Véalos aquellos. Son de la policía. Son los antimotines que metieron. Ven en campo para que los traves. Véalos, véalos, aquí es de negro. El que lleva con casco. Permiso, señor, con permiso. Hay gente que dice que también fueron golpeados por parte de la seguridad de Goldman. No, nosotros no tenemos ese entendimiento. En realidad, hubo gente que sí se alteró un poco. Nosotros tratamos de hacer todo lo mejor posible para que todo el resto de nuestros clientes y nuestras clientas, que sí estaban disfrutando y haciendo sus compras de Navidad, como se supone que todo mundo lo tiene que hacer, estuvieran salvaguardados. En lugares como Heredia, se estima que habían al menos 2.000 personas desde las 11 y 30 de la noche del viernes hasta esta mañana. Tanto así, que hasta la Cruz Roja se tuvo que hacer presente por golpes y rasguños. Nos preocupa mucho porque hay mucha gente muy adulta, hay niños muy pequeñitos que están en un ambiente con baja capacidad ventilatoria, de manera que la gente empieza a sudar, se disminuye su capacidad de oxigenarse y es básicamente el tipo de paciente que estamos atendiendo y conforme pasa el rato, se empieza a incrementar la temperatura y vamos a estar indudablemente sacando más pacientes. Walmart tiene programado extender la oferta hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Aún no confirman cantidades de denuncias contra el tema de las pantallas o las agresiones de los policías. Gracias.